Kaiju número 8 fracasa en ventas Hunter x Hunter está de vuelta, ahora si en serio Me está chorreando la tanga Nuevo anime para Lycoris Recoil No Games No Life podría estar listo para volver con su segunda temporada Goku no Hero tendrá secuela, todo esto y mucho más Sin más, comencemos El mes de julio está a punto de llegar a su fin Pero eso no significa que no tengamos buenas noticias que reportar Y es que Frieren está de vuelta Luego de un pequeño hiatus que al final se prolongó por más de tres meses Este fin de semana se leó a la luz que el manga volverá a la acción A partir del próximo 7 de agosto Con la publicación del capítulo 131 de su historia Por si se lo preguntan, todavía no sabemos mucho respecto a su ya confirmada segunda temporada Pero creo que se alegrarán saber que no es la única franquicia que está lista para volver a la acción Y es que Lycoris Recoil justo acaba de anunciar un nuevo proyecto Toda la información fue revelada junto a la imagen promocional que estarán viendo en pantalla La cual, aunque en sí, no nos da demasiadas vistas de lo que se viene Deja algunas cosas bastante claras En primer lugar, sabemos que se tratará de una serie de historias cortas Tipo recuentos de la vida Protagonizadas por los personajes principales de la serie Segundo, será un total de seis episodios Relativamente breves Y tercero, todos narrarán contenido completamente original Nunca antes visto dentro de la franquicia Lo mejor es que, en el mismo comunicado aclaran que este nuevo anime No tiene nada que ver con el proyecto que anunciaron tiempo atrás Por lo que definitivamente, no será lo último que veremos de este dúo de chicas ¡Qué rico! Por otro lado, tampoco es lo más interesante que se viene Dado que ya tenemos toda la información sobre Lazarus El nuevo anime del director de Cowboy Bebop Comenzando con su fecha de estreno Que llegará en nuestras pantallas Para algún punto del próximo 2025 De la mano de nada más Y nada menos que de mapa Estudio que sigue sumando series Y, aunque no ha mostrado mucho más Hace varios meses, sacaron a la luz el teaser que estarán viendo en pantalla Su historia nos transporta a un futuro medio distópico Con desapariciones, dramas Y un medicamento que revolucionó a la humanidad Temas súper interesantes Que estoy seguro que ese director sabrá explorar muy bien Joder, eso sí es cine Igualmente, ya tenemos fecha del estreno para el anime de Uzumaki Que, luego de una larga serie de retrasos Acaba de confirmar su estreno para este 28 de septiembre Con un total de cuatro episodios Toda la información salió a la luz de la mano del trailer Que estarán viendo en pantalla Donde el estudio Drive Demostró que si se tomaron un poco de tiempo Fue por algo Dado que han conseguido plasmar a la perfección La esencia turbia, intrigante Y sorprendentemente hermosa De este magnífico manga Respecto a su distribución Se confirmó que se emitirá a través de Max O sea HBO Tan solo un día después Dentro del territorio estadounidense Pero queda esperar un poco más Para ver si eso también aplica Para este lado del charco En este mismo evento También pudimos confirmar Uno de los rumores que mencioné En el video de la semana pasada Y es que Rooster Fighter Si tendrá su propio anime Nuevamente, esto fue revelado Con un increíble trailer Que nos adelanta un poco De lo que podemos esperar Para esta adaptación Peleas épicas Y uno de los protas más rotos de todos Que además es un gallo El estudio encargado será Sansi Hen Conocidos por su trabajo En Aslan Senki Un anime que me encantó Y si bien todavía no tenemos fecha de estreno La verdad es que este proyecto Cuenta con todo mi apoyo Su mangaka es uno de los más involucrados Y relacionados con el público latinoamericano Volviéndose más viral aquí Que en cualquier otra región Al punto en que ha hecho ilustraciones De su prota Visitando a nuestros países Y respecto al anime Emitió un comunicado en español Agradeciendo por todo el apoyo hasta ahora Repito Dado que apenas acaba de ser anunciado Todavía no tiene fecha de estreno Contrario al caso de la segunda parte De la segunda temporada De Kengan Ashura Que justo acaba de revelar Cuando llegará A la plataforma De Netflix Arrancando su emisión El próximo 15 de agosto Tan solo un día Antes del cumpleaños De nuestra pasante Número 2 Dado que seguro No les importa Ni a mí Pero ella insistió En que tienen que ir preparando Los regalos Aparte de un nuevo tráiler Lo interesante de este anuncio Es que llegó de la mano De una frase Que da a entender Que no solo será El fin de esta segunda temporada Sino quizás De la adaptación Que se armen Los pinches Chingadasas Ahora sí Abro un mini paréntesis Para agradecer a Harry La verdad es que No todo es tan bueno Pues sufrimos la caída De Tío Anime Una de las webs piratas Más famosas de todas Esto sucedió A finales de la semana pasada Cuando un montón De usuarios En las redes sociales Reportaron fallas Para acceder al servicio Lo preocupante Es que la situación Se extendió Por más de 24 horas Cosa que pocas veces Había sucedido antes De hecho Yo me enteré De todo esto Gracias a ustedes Que no dudaron En informarme En los comentarios Pero ahora Puedo decirles Que la era de la piratería No ha llegado a su fin Dado que Para el día de hoy La web Se encuentra Completamente funcional Está claro Que se trató De una falsa alarma Y no hay mucho De que preocuparnos Quedé como un tonto anoche Otra cosa Que deberían saber Es que esta semana Saldrá a la luz El último capítulo De Boku no Hero Academia Y estos son los planes De su autor Para el final del manga Todo esto fue confirmado Por la misma Shonen Jump Quienes adelantan Que este último capítulo Incluirá una carta Escrita por el propio Horikoshi Así como la revelación De Según sus propias palabras Múltiples proyectos Y eventos Como cierre Para la franquicia La parte de eventos Fue negado indirectamente Por su autor Quien mencionó De forma bastante clara Que si bien siente Que hay muchas cosas En las que podría profundizar Le gustó El resultado final Que ha tomado la historia Y no siente Que deba seguir expandiéndose Sin lugar a dudas Una sabia decisión Para alguien Que al menos A mi parecer Ha logrado ofrecer Un final bastante decente Nada mal niño Por otro lado Kuzuriya no Hitorigoto Podría estar En peligro O al menos Eso parece Pues la dibujante De su manga Es condenada A prisión Con una condena De 10 meses Que se hará efectiva En el momento En el que ella Vuelva a cometer Otro crimen Dentro de los siguientes 3 años Además Pagará una multa De 71 mil dólares Todo esto Por evasión De impuestos Sobre montos De más de 300 mil Muchos temen Que eso pueda Acarrear problemas Para la franquicia Pero parece que no tenemos De qué preocuparnos Pues la editorial Ya aclaró Que planean seguir Con la publicación Del manga Que después de todo Sigue siendo Una adaptación De una novela ligera Ahí está No tenía ni idea De verdad En serio Lo juro Siguiendo con más Nuevamente Aseguran que No Games No Life Está listo para volver Con su segunda temporada Sé que están un poco cansados De seguir escuchando lo mismo Y que nunca sea verdad Pero en esta oportunidad La fe de los fanáticos Se puso más alterada Que nunca Luego de que saliera Una nueva filtración Donde sugieren Que la secuela Será anunciada El próximo 2 de agosto Durante un evento especial El único detalle Es que su fuente No es tan confiable Y no ha sido respaldada Por ninguno De los insiders Más reconocidos Así que Aunque no puedo afirmar Que sea falsa Tampoco es momento De cantar victoria Por fin Ya para el próximo Video de noticias Tendremos la respuesta Y mientras tanto Les alegrará saber Que los milagros Si existen Pues el manga De Hunter x Hunter Ahora si está listo Para volver a la acción Al punto en que Su próximo volumen El número 38 Tiene fecha de publicación Para este mismo 4 de septiembre Contando con un total De 208 páginas Eso sí Les adelanto Que este no recopilará Los nuevos capítulos En los que Tugashi Ha estado trabajando Estos últimos meses Pero si los últimos Que publicó Antes de entrar Al gran hiatus Por lo que Representa La afirmación clara De que el nuevo material Está cada vez Más cerca Me corro Ya para terminar Nos vamos Con una pequeña Polémica Y es que Kaiju número 8 También fue Un fracaso En ventas Antes de que me funen Ahí les van los datos Pues se reportó Que el primer volumen Blu-ray DVD De la serie Tan solo vendió 445 copias En su primera semana En Japón Una cifra Sorprendentemente baja Considerando su popularidad Y que Durante ese mismo periodo Series como Frieren Vendieron más de 7000 unidades Con su séptimo Recopilatorio Esto no solo Vuelve a abrir Las mismas discusiones Que tuvimos Con el caso De solo leveling Respecto a la tendencia Actual en Japón De dejar atrás Las unidades físicas Pero también La preferencia Que ciertos fans Pueden tener De comprar los discos O no Dependiendo del género Es decir Que hay públicos Donde estos se venden Como pan caliente Como con los animes De idols Mientras que hay otros Donde no tanto Muchos creen Que es un tema Que afecta principalmente A los shanens Con excepción De algunos de los grandes Pero Me interesa saber Que opinan ustedes Al respecto Ambos Y bueno mi gente Eso ha sido todo Por este video No se olviden Compartirlos con sus amigos Y sin más Nos vemos